Hemos avanzado muchísimo en materia de infraestructura de comunicaciones digitales, en infraestructura digital en Colombia. Hoy más del 72% de los colombianos pueden usar internet, esto es una muy buena noticia. Tenemos que seguir trabajando para que más gente esté conectada a una mejor calidad. La gran desigualdad digital no es, repito, por el tema de acceso a internet, va a ser sobre todo por el tema del conocimiento y las habilidades para esta nueva economía. Precisamente por eso trabajamos muchísimo en área andina, para que estas habilidades todos nuestros profesionales las tengan, para que nuestros profesores las tengan, para que toda la gente de nuestra comunidad las ponga. Esta transformación tecnológica tiene que darnos una mejor calidad de vida, tiene que darnos más igualdad, tiene que darnos más progreso para todo el mundo. Parte de lo que nosotros tenemos que hacer aquí es siempre tener ese chip de que permanentemente tenemos que reinventarnos para poder sacarle a este nuevo mundo digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!